Hola, estoy muy feliz y muy contenta de estar aquí con todos vosotros y poder compartir unos instantes y un profundo agradecimiento a todos los que estáis trabajando y colaborando en este proyecto de un nuevo mundo, de un mundo mejor porque precisamente sois vosotros lo que para mí es un ejemplo de lo que vamos a hablar, del nuevo grupo de servidores del mundo y gracias profundamente por todo lo que estáis haciendo precisamente para generar este mundo mejor porque a nadie se le escapa de que estamos en momentos realmente trascendentes en momentos muy importantes y comprender un poco más el significado del nuevo grupo de servidores del mundo que quizás muchos de vosotros ya lo conocéis creo que es importante no solo para los que quizás no han oído hablar pero sí también para que juntos vayamos generando un alma más grupal un alma en el cual todos nos sintamos incluidos y vayamos caminando a formar parte de este grupo que considero que es muy muy importante fijaros que tiene cuatro palabras que ya lo definen claramente nuevo y veremos por qué nuevo porque la nueva era que estamos inaugurando esta era de acuario requiere de esta novedad en el cual la conciencia del grupo es lo más y muy importante por eso la palabra grupo aquí también es clave sintetiza hacia dónde vamos esa conciencia de unidad esa conciencia más global y la palabra servidores servidores es la nota clave de lo que cuando hemos alcanzado cierto nivel de evolución en la conciencia de una manera natural progresiva nos vamos convirtiendo en servidores ¿en qué? en ayudar en servir a elevar el nivel de conciencia planetario a generar una nueva humanidad a generar una nueva sociedad la cual realmente ese sentimiento de unidad ese sentimiento del grupo esté mucho más presente esté más presente la hermandad y la fraternidad por tanto el nuevo grupo de servidores del mundo es para todo el planeta incluyendo el servicio que como humanidad tenemos con respecto a los otros reinos mineral vegetal animal y evidentemente humano por tanto hay un gran compromiso hay un gran compromiso en esta era que estamos inaugurando como he dicho y quizás hacer una pequeña contextualización desde dónde venimos y hacia dónde vamos tal vez sea importante muchos sabéis que venimos de lo que viene a decirse como la era de Piscis Piscis muy sintéticamente solo comentar algunas cosas estaría representada por el elemento agua es un elemento de agua simbólicamente y vamos a hablar de muchos simbolismos el agua simbolizarían las emociones fue una era donde las emociones tenían que ser más conocidas más trabajadas y el aspecto devocional estaba más presente sin embargo ahora progresivamente después de unos dos mil años más o menos de esta era de Piscis estamos entrando en esta nueva era de acuario que también va a ser más o menos más de unos dos mil años por tanto tenemos mucho tiempo por delante para poderla desplegando y ahora estamos en sus comienzos y esta era de acuario ya no es el elemento agua el que prevalece sino que es el elemento aire simbólicamente al agua cuando le aplicamos fuego cuando le aplicamos la energía ese agua se evapora y deja de verse y se convierte en algo más sutil más etéreo como el aire por tanto la era de acuario se va a simbolizar más por el aire porque es el elemento de acuario y el aire simboliza más la mente la mente por tanto todos los aspectos mentales vamos a darnos cuenta que van a ser muy importantes en esta era y por eso también empezamos a entender la importancia de un alineamiento para tener una mente más clara más sintética más receptiva de ahí que cada vez más le dé importancia y esté más presente en nuestras vidas el tema de la meditación como una herramienta de alineación esta era de acuario es una era que se va a ir desplegando y que estamos en sus inicios y todos los inicios son muy importantes porque realmente ponen las semillas de lo que luego se va a ir desplegando a lo largo del tiempo y una de estas semillas es realmente contribuir y colaborar a este nuevo grupo de servidores del mundo que es muy muy relevante como vamos a ir viendo acuario cuando lo miramos astrológicamente vemos que representa la casa 11 representa el undécimo signo solar y precisamente la casa 11 este undécimo signo representa la conciencia de grupo representa las relaciones del grupo representa la relación social fijaros como se enfatiza aquí entonces esa conciencia grupal en la cual esa conciencia cada vez nos capacita más para servir para ayudar para colaborar por tanto el servicio al grupo vamos a ver que es una de las claves de esta nueva era y del nuevo grupo de servidores del mundo si observamos y analizamos un poco a nivel medio la conciencia de la humanidad básicamente la conciencia de la humanidad se halla más ubicada diríamos en los centros por debajo del diafragma esto no les quita importancia simplemente que es ahí donde tenemos más nuestra conciencia en el primero el segundo y el tercer centro que simbolizan estos centros estos simbolizan básicamente la conciencia del yo de lo mío aquí tenemos una fisiología que básicamente es una fisiología que está regida por las glándulas suprarrenales la fisiología de este sistema básicamente es una fisiología de la lucha del esfuerzo es la fisiología del estrés es la fisiología y en cierto modo también de la competición no es malo en cierto modo un nivel de estrés y esa fisiología de la supervivencia es necesaria porque ante un peligro si yo no libero las hormonas que se fabrican en las glándulas suprarrenales que básicamente podemos decir que es la adrenalina la noradrenalina y el cortisol yo no tendría una predisposición en mi organismo para poder superar ese reto pero es una fisiología que está básicamente también centrada en el miedo el miedo no es malo pero el miedo se tiene que transformar en la prudencia pero una fisiología exageradamente enfocada en el miedo y en el temor produce un desequilibrio muchas veces desde esta fisiología estamos en ese instinto de supervivencia de la lucha de la competición y en cierto modo como la conciencia está más anclada en el yo en nuestro ego pequeño desarrollamos más el egoísmo pero esto es como un proceso evolutivo nuestra propia evolución de la conciencia por tanto desde la conciencia en nuestros primeros centros va a ser una conciencia que también va a estar más anclada en la ambición en la codicia y en cierto modo a veces no nos va a preocupar tanto qué es lo que le suceda al otro o qué es lo que le suceda al planeta por tanto vemos que la consecuencia de muchas cosas de las que están sucediendo en nuestro planeta es porque nuestra conciencia global como humanidad básicamente está en este nivel trabajando desde esta fisiología que es la fisiología de la lucha de la competición pero poco a poco estamos haciendo un salto en nuestro nivel de conciencia empezamos a no tener la conciencia tan anclada en nuestro plexo solar en ese yo pequeño que quiere lo suyo lo mío y que esto es una estrategia necesaria también pero que estamos ascendiendo por encima del diafragma esto nos está llevando a una conciencia que se nos sitúa en el corazón y esta es una clave muy importante poco a poco cada vez más seres humanos están accediendo o estamos accediendo a ir desplegando a una conciencia un poco más elevada y eso es realmente un salto cuántico este salto cuántico nos va a llevar precisamente a que la conciencia anclada desde el corazón ya no sea una conciencia no solo en el yo sino en el nosotros empezamos a activar la energía del amor entendiendo el amor no simplemente como una emoción o un sentimiento que lo son sino entendiendo el amor como la energía de la vida esa energía de la vida que lo abarca todo porque es la energía creadora es una energía cohesiva el amor atrae el amor magnetiza el amor nos une es una energía que es liberadora no generadora de dependencia es una energía expansiva y también eminentemente sanadora por tanto a medida que nosotros vamos activando y desplegando la conciencia desde nuestro cuarto centro desde el corazón completamente va cambiando también nuestra fisiología y ya no solamente es la fisiología del temor y de la competición sino es la fisiología del amor y de la colaboración y eso es muy importante porque incluso ya sabemos por los estudios que han realizado este grupo americano de Estados Unidos de Heard Mar matemáticas del corazón en el cual el corazón también sabemos que es una glándula endocrina y que incluso se agrega hormonas como la oxitocina esa hormona del amor que genera ese vínculo tan profundo que se establece entre la mamá y un bebé cuando nacen por tanto nosotros como humanidad estamos dando ese salto iniciático de iniciación de elevarnos hacia la conciencia del cuarto centro de la conciencia del corazón y entonces desde ahí va a cambiar también toda nuestra fisiología y ahí es donde anclamos la conciencia del nuevo grupo de servidores del mundo porque desde esta concepción de visión grupal de que ya no solo soy yo sino que somos nosotros empezamos a vivir la unidad fijaros que incluso la física cuántica ya nos está diciendo que existe un entrelazamiento cuántico en todo aquello que ha tenido un mismo origen hubo un estudio muy interesante que realizó Einstein Podolsky y Rosen en el cual evidenciaron que cuando dos elementos de un mismo elemento es decir dos electrones por ejemplo de un mismo elemento los separaban y a uno de ellos lo sometían a un campo magnético instantáneamente el otro sufría también una modificación aunque la distancia fuera enorme por tanto ese entrelazamiento cuántico cada vez nos estamos dando cuenta de que todos estamos mucho más unidos de lo que pensábamos y entonces desde esta conciencia cardíaca desde esta conciencia del grupo nos estamos dando cuenta de que formamos parte de una unidad mayor y entonces surge la necesidad también como un impulso de colaborar y de servir y así poco a poco estamos entrando en una mayor alineación de la personalidad fijaros persona es personare viene de la palabra personare como un instrumento no somos somos el instrumento pero de que instrumento quien es realmente el que tiene que dar la nota a través de ese instrumento a través de nuestra personalidad el alma el ser nuestra conciencia más profunda nuestra conciencia más elevada por eso a medida que nosotros estamos evolucionando y accediendo a este nuevo nivel de conciencia somos personalidades más alineadas más coherentes entre nuestro pensar entre nuestro sentir en nuestro actuar y se va produciendo una alineación en todo nuestro ser y esta personalidad se entrega esta personalidad se pone como un instrumento al servicio de toda la orquesta se pone al servicio del alma de nuestro ser de ese ser humano que realmente somos no solo somos hacer humanos sino somos seres humanos nos perdimos en el hacer perdiéndonos del ser y entonces desde el ser que somos como instrumento que viene a dar su nota entonces cada uno de nosotros se convierte también en un servidor y en un elemento más alineado con nuestra alma y surge un servicio el servicio surge y es manifestado desde un nivel interno y desde un nivel externo el servicio interno realmente lo que nos lleva es a la conexión con nuestro ser este es el mayor servicio que podemos hacer unirnos a nuestra esencia porque desde ahí desde esa personalidad más alineada es cuando uno recibe intuitivamente eso que viniendo desde planos más elevados de conciencia eso que procediendo desde nuestra alma que contiene el amor la sabiduría y el poder nos inspira para que nosotros realicemos lo que hemos venido a realizar por tanto el mayor servicio que podemos hacer en estos momentos también es conectarnos con nuestra fuente interna de sabiduría y de amor para que realmente sepamos que es lo que hemos venido a hacer y debemos hacer en cada momento y que eso luego se expresa en un servicio externo en la buena voluntad por tanto este nuevo grupo de servidores del mundo está formado por muchas personas hombres y mujeres de todas las razas no es una organización externa es una organización interna en la que subjetivamente nos reconocemos formamos y forman parte de todas las culturas de todas las creencias de todos los idiomas de todos los países y se reconocen para poder ayudar para poder servir a elevar a la humanidad y a todo el planeta por tanto no es una organización externa es una organización subjetiva en la que se intenta e intentamos realizar correctas relaciones las relaciones correctas esas relaciones rectas esas co rectas relaciones ese co es el corazón por tanto el corazón y la energía el amor y de la sabiduría es una de las energías que se va expresando a través de cada uno de los grupos de servidores del mundo que están alrededor de todo el planeta y que subjetivamente las personas se van reconociendo y reconocen con aquellos con los que tenemos que colaborar si observamos un poco la evolución evidentemente que ha habido grandes seres que han ayudado enormemente a la humanidad pero podríamos destacar la figura del Buda el Buda con sus cuatro verdades de un impulso enorme para que empezáramos a salir del espejismo que tenemos como humanidad de ese glamour en el cual el mundo de las apariencias en el mundo de los deseos en esos deseos que no son los deseos superiores como aspiración ardiente sino el deseo de la personalidad que va en busca siempre de ese espejismo es fuente del sufrimiento y dolor ahí hubo un gran impulso para la evolución de la humanidad y planetaria otro gran impulso vino a través de nuestro amado maestro Jesús que encarnó y manifestó la energía crística por eso es el Jesucristo y esa energía crística que él manifestó y que nos ancló en el planeta en un trabajo importantísimo vamos viendo cómo es esa energía de amor y nos muestra ya los pasos hacia esa conciencia de grupo hacia la hermandad pero el siguiente impulso el impulso que se va a realizar en esta nueva era va a ser el impulso dado por el nuevo grupos de servidores del mundo ya no va a ser un avatar o un ser sino va a ser todo un grupo de seres los que colaborando objetiva y subjetivamente ayudemos a generar la nueva cultura la nueva humanidad esa cultura de síntesis de integración que también nos aportó y que nos trajo Nicolás y Elena Roerich en ese concepto de la cultura de paz en el que hay una síntesis entre ciencia arte y espiritualidad y trabajando desde esa unión trabajando desde esa síntesis trabajando desde la inofensividad desde la correcta palabra desde la inclusividad desde el profundo respeto todo este nuevo grupo de servidores del mundo va a ir transformando todas las áreas de la sociedad desde la economía la política la educación la salud se irá desplegando a lo largo de toda esta nueva era que estamos iniciando toda esta era de acuario por tanto estamos en un momento extraordinario estamos en un momento de comienzos estamos en unos momentos de poner las semillas estamos en un momento de convertirnos cada vez en personas más magnéticas porque el magnetismo atrae un imán atrae porque tiene la coherencia y esa coherencia entre todos los espines de sus electrones en un imán hace que sea atrayente y pueda magnetizar a otros por tanto a medida que nosotros vayamos creciendo como seres humanos vayamos creciendo en nuestra vibración de amor cada vez seremos más magnéticos para colaborar ayudar y que más personas a su vez vayan formando parte de este nuevo grupo de servidores en el cual precisamente en estos días estamos trabajando a través del festival de la buena voluntad es la buena voluntad lo que rige el trabajo que tiene que construir esta nueva humanidad esa voluntad al bien manifestada a través de la buena voluntad en la cual el amor puesto en movimiento ya no sólo como algo teórico sino como algo práctico en nuestra vida cotidiana sea realmente lo que podamos manifestar por tanto conocer este nuevo grupo de servidores del mundo unirnos en nuestras meditaciones en esos momentos de silencio a una red de servidores en todo el planeta es muy importante para que realmente también colaboremos a elevar la tasa vibratoria en todo nuestro planeta y seamos los constructores de una nueva humanidad por tanto muchas muchas gracias a todos y si os parece me gustaría quizás que durante unos instantes hiciéramos unos segundos de podernos alinear con ese nuevo grupo de servidores del mundo y si os parece vamos a cerrar un momento los ojos y vamos a unirnos con una respiración profunda llenándonos de paz llenándonos de amor llenándonos de luz para que desde nuestros corazones unidos en una gran red de luz unidos a los grandes seres a los maestros a la jerarquía y uniéndonos al propósito que Shambhala nos inspira podamos todos juntos contribuir al desarrollo de las semillas de una nueva humanidad vamos a unirnos todos juntos como un solo corazón en el que late la vida irradiamos toda esta luz y esta conciencia a todos los hombres y mujeres de poder que tienen en sus manos el destino de tantas naciones para que sus almas los inspiren y esa inspiración a través del amor y la sabiduría se plasme en la materia y fusionemos así el espíritu en la materia de todo el planeta y de toda la humanidad muchas gracias 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 por ver el video.